Soy Ivonne Venegas, me dedico a la fotografía en todas sus posibilidades, desde tomar fotos a la docencia y la investigación. Días Únicos, el título que a mí me encanta, surgió de una conversación con Cotemoc Medina y Jaime González. Surge alrededor de la idea de que las bodas que hay en el archivo de mis papás son hechas a través de un formato que se repite a través de todos los casamientos. Entonces, como que esta idea de autenticidad o de movimientos auténticos en realidad no existe tanto, se encuentra como una repetición y lo que titulamos Días Únicos fue la serie que yo escogí, que es una edición que vengo haciendo desde hace muchos años. Estoy buscando los momentos que fueron desechados de esos momentos predeterminados. Y entre esos desechos hay muchas cosas. Hay errores, que esos normalmente no me interesan tanto, pero las cosas que más me interesan son las cosas que oscilan un poco entre la ambigüedad, entre el acierto y el error. O sea, como que suceden momentos que no eran específicos de esos veintitantos momentos que mis papás fotografiaban, pero hay unos momentos que digamos que se caían, no funcionaban para ese formato. Y lo que me parece interesante es que por no ser su falta de especificidad, se vuelve más posible que uno conecte con ellos. También hay cosas que son momentos vulnerables, porque nadie estaba preparado para la cámara. Digo, en los 70s y 80s no estábamos tan entrenados todavía, pero digamos esta idea de que hay una cámara que nos está observando, sí, de alguna manera hay una reacción normal entre la gente, pero a mí me interesaron los momentos donde no había una reacción, donde de repente perdían ese contacto con esa mirada, que alguien estaba ahí viéndolos. Y esos momentos pues yo los llamo vulnerables, que son, sí, estamos vulnerables ante una mirada que sigue ahí, pero por momentos nosotros como, digamos, como espectáculo podemos olvidarlo, y actuamos de formas diferentes. Pues en realidad el archivo sucedió solo como parte del negocio. O sea, mi mamá era la que se encargaba, digamos, de empacar cada boda, de ponerle el nombre, la fecha, teléfonos, y la intención obviamente en ese entonces de guardar los negativos era que en el futuro las personas iban a querer comprar fotos, ¿no? O sea, les hacían su álbum y les entregaban todo lo que habían, digamos, ordenado para cada boda y después los negativos se guardaban en el archivo. En mi caso, el haber crecido en el estudio era ver cómo esta acumulación sucedía, ver como una práctica diaria de estar moviendo negativos, en los cajoncitos, ¿no? Como guardando, revisando, buscando. O sea, había veces que nosotros ayudábamos a mi mamá, como que tenía las impresiones y decía, hay que encontrar este negativo, entonces nosotros le ayudábamos a buscar el negativo. Yo creo que en el caso de mi papá lo analiza a la distancia con el tiempo y los años. A mí sí me pasa que mientras estoy haciendo la práctica o mientras estoy haciendo las fotos, estoy, sí, en la investigación sociológica, que eso incluye lecturas y, o sea, una serie de cosas que mi práctica es así. Pero yo creo que mi papá sí lo analiza a partir de que el tiempo ha pasado y ve ahora, digamos, el significado que tiene a la distancia de 40 a 45 años. Y creo también que hay algo, él no se reconocía como un sociólogo, pero yo creo que sí es. O sea, sí tiene un interés como muy afinado sobre las personas. Pero luego algo transforma en su forma de ver que la gente se ve realmente elegante. Yo creo que también era parte de su éxito en Tijuana, donde la gente apenas estaba empezando a documentar sus vidas. O sea, estaban sucediendo cosas como muy nuevas. Regresando a la sociología, yo creo que es una, para mí sí es importante y es esencial. O sea, cuando estoy interesada en un proyecto, era como una curiosidad que yo sé que eso también lo sacó de mi papá. Hay una curiosidad por conocer a la gente, pero porque yo creo, en mi caso, no sé si así sea ahora en el caso de mi papá, pero en mi caso es buscar algo en cada casa, buscar algo en cada espacio que va a ser un momento realmente auténtico, donde puedo encontrar una situación o una foto o una conexión con alguien que sea realmente único. Eso creo que es más bien como mi búsqueda. Gracias. 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 Gracias.